Ya me quemo por estar con la morra de aquel güey. Hola, doña Erickson. ¿Qué pasó, Vali? ¿Qué quieres? Pero ahorita voy a esperar a que se vaya y voy a hacerle como siempre. Me le voy a meter y ya pues aquella ya sabe la señal. Necesito un buen consejo suyo, oiga. ¿Qué consejo quieres? ¿O qué problema tienes? Porque yo no soy adivino, ni puedo estar solucionando la vida de cualquiera. Pero ahorita mientras voy a ir acá a hacer algo primero. Es que desde hace un tiempo los vecinos me vienen diciendo que en mi casa todos los días cuando yo me voy al trabajo hay entierro. Pero le voy a tener que llevar este detallito. A las mujeres les encantan los detalles. Pero lo curioso es que cuando yo regreso yo no veo velorio ni nada. Tienes que estar muy bruto para no darte cuenta. ¿Por qué, doña Erickson? Y miren, estas flores les van a caer apenas, van a sentirse como una princesa. Y así facilito cuando yo le diga que, oye, ¿trabajó tu marido? Y ella me va a contestar, sí, pues saca el chiquecito ahí para que me preste algo. Mira, no te voy a contestar esa pregunta, pero sí te voy a dar el consejo que quieres. A ver, doña Erickson, dígame qué es. Mira, muchacho, mañana que vais a trabajar, no vayas y quédate en una esquina del cuarto para que sepas quién es el muerto. Pero, ¿qué estará haciendo el marido allá hablando con don Erickson? Hombre, que ya se tardó bastante. Yo ya, ya mire, ya me anda de... ¿Cómo no había pensado eso, don Erickson? Tiene mucha razón usted. Pero mañana mismo voy a ver quién es el famoso muerto que hay siempre en la casa. Nos vemos, don Erickson. Gracias por su consejo. Que te vaya bien. Vean, ya está saliendo de la casa de don Erickson. ¿Qué le habrá dicho? Deja, voy a ir para allá, pero voy a dejarle estas flores porque no me las puedo llevar. Va a decir, don Erickson, ¿para dónde traes eso? ¿Qué estás haciendo? No, mejor aquí las dejo. Y le pregunto, ¿qué le habrá dicho el marido de aquella morra? Ay, deja, güey. ¿Cómo será, pendejo, este muchacho? Pues si el entierro es el entierronón que le dan a su vieja. Mira, yo lo he visto, don Erickson, ¿qué le dijo el cornudo? Yo lo vi que salió de aquí, de la casa. Mira, ponte trucha, porque ya se anda dando cuenta que hay muertito diario en su casa y que tú eres el que andas allí metido. Ay, ¿entonces no la voy a poder enterrar la noche mañana? Pues ay, como tú veas, yo nomás te estoy poniendo ahí al tiro. Si quieres rifártela y si no te aguantas las ganas, pues anda. No, entonces no le voy a llamar, le voy a decir que mañana. No, pues ni modo, me voy a tener que aguantar las ganas y hasta las flores que le iba a regalar. Ay, nos vemos, don Erickson. Muchísimas gracias. Órale, ponte vivo y que te vaya bien, muchacho. No vayas a meter las patas. No, lo que quiero meter es otra cosa, don Erickson. Me dice las patas.